¿Cuánto? Sí, la otra hora es el horario. Ayudar, chico. Sí, la otra hora es el horario. Sí, la otra hora es el horario. No, no, no. No, 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 no. Anzi, pobre donna. Está anche male. E deve essere lei a sostenere finanziariamente su madre. Dico giusto? La sua famiglia ha in grave difficoltà. Yo estoy seguro de que ella es la mujer que estamos buscando No, es aquí que se sbaglia No creo que sea una persona adata Yo creo que sí, señora No, no me interesa Yo lo he ya dicho Creo que sí, señora No, 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 no Ella es una mujer capaz Yo lo he capido subido Al final lo he visto No, 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 no No, 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 no No, no, no Como puede refiudar este puesto de la obra? ¿Puole forse que su mamma finisca sotto un borde? ¿Troverebbe mai un otro puesto de trabajo? ¿Dónde? ¿Dónde podrá encontrar la señora? ¿In esta sociedad es difícil Trovare un puesto Que ognuno de nosotros Morsi avvelenados Sonni Como especchi trantumati De anima innocenti Sperdute In una sociedad Libre Di indiferenza Muoiono ogni giorno Intorno a noi Creo que ahora Siamo sulla stessa cabeza ¿Verdad? Filma Ed entra a far parte De la nuestra grande familia Núfera Spresca Ori Gracias por ver el video.